Una cartelera muy potente y una buena organización es lo que ha motivado a la gente a que decida asistir a este festival todos los días de su celebración. Pues la verdad es que este año lo cogí con bastante cariño, sí, muy interesantes las películas que fui a ver. Estuve en la gala inaugural, mañana iré a la clausura y las películas por ahora, genial. Ayer estuve viendo Elisa y Marcela, que me encantó, que no la había visto en color y además en gallego, bien guay. Y ya te digo, hoy voy a ver la última lección, aparte que está muy bien, a cuatro euros, son bastante asequibles, entonces siempre merece la pena. Ahora voy a ver a terceira muller o a terceira esposa. Este ano tengo alta calidad de festival en cuanto a películas, por lo menos para o meu gusto, muy boas, con moitísima xente. Remataronse moitas veces, quedamos sin entradas, vindo cedo a collelas pola cantidad de xente que había, o sea que este ano está.